Dal Carnegie escribió, si quieres volar con las águinas, no nades con los patos. Todos conocemos el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. En tu pareja, en tu círculo de amistades, en el trabajo, tienes personas que influyen directamente en tu vida. El cómo y cuánto influyen esas personas dependerá de ti, de la decisión de vincularte a aquellos que conformarán tu entorno. Es nuestra decisión determinar el tipo de relación que vamos a tener con los que nos rodean y cuál será su influencia. Las personas que nos hacen sentir mal, las personas negativas, los ladrones del tiempo, los inhibidores de tu libertad, los manipuladores, los deshonestos, los amadores de sí mismos más que de Dios, son personas que deben ser alejadas de nuestra vida. Estamos en nuestro derecho de decidir qué personas ocupan nuestro tiempo y nuestros pensamientos en la vida. Pero lo cierto es que no somos ni jueces ni verdugos. Debemos valorar a las personas en su conjunto, no por un aspecto de su personalidad. Un hecho puntual no debe determinar nuestras relaciones. Hay situaciones puntuales en las que alguien necesita nuestra ayuda. Y en palabras de Piaget, quien más te necesita, peor te lo pide. En un mal momento personal podemos ayudar a alguien a ser esa persona positiva que queremos a nuestro lado. Pero hay personas que no aportan nada, ni tampoco se benefician de lo que tenemos para ofrecerles. La felicidad se propaga a nuestro alrededor. Estar con gente positiva, agradecida, entusiasta, nos contagia bienestar y nos transmite esa energía especial que permite que el día rodeados de ellos sea más placentero, reconfortante e inclusive más productivo. La felicidad de las personas depende en gran medida de la felicidad de quienes les rodean. Pero ser personas felices depende en todo tiempo de dónde y en quién tenemos depositada nuestra confianza. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo aquí.